En el estado de Sinaloa habló el del gobernador que iba a mejorar esos aspectos. Adelante. Bueno, el gobernador acaba de mencionar todos los logros que han tenido en el tema económico, los 20.746 empleos de 2012, que sumados a lo del año pasado, ya en su administración van más de 33.000 empleos generados. Esto lo que significa es que los de 32.000 familias que están recibiendo ese ingreso que no lo tenían. Pero nosotros creemos que con la agenda del año siguiente vamos a trabajar mucho en el tema de innovación y desarrollo para que las empresas sean más productivas y esos sueldos suban lo que creemos que va a ser de manera sustancial. ¿Va a ser igual en el cambio de gobierno la economía de Sinaloa? Nosotros vamos a mejorar. Lo que tratamos de hacer siempre es que las cosas se mejoren, todos los procesos, todos los programas, todos los apoyos. Hay diferentes necesidades dependiendo del tamaño de las empresas. Hay diferentes necesidades dependiendo del sector de cada uno del desarrollo económico y así lo vamos afinando para que sea mejor. ¿Qué es el plan para que la gente lo entienda? ¿En qué va a consistir? Platíquenos. Mira, por ejemplo, si tú necesitas un taller, es una necesidad muy particular, porque quieres poner un negocio, un taller de carpintería, bueno, hay un programa para apoyarte. Pero si quieres poner un restaurante, también hay un programa para ayudarte. Si quieres poner un programa para una industria de alimentos, o si quieres convertir el maíz en algo más que tortilla, bueno, ahí te vamos a ayudar para que des ese valor agregado a lo que es el maíz y ese producto, te acompañamos a producirlo, a ponerlo en los canales de distribución para que sea un gran negocio para cada quien. Informaciones.